Y que forma parte también de esa misión de la nación a que aspiramos junto con la soberanía, con más socialismo, con independientes, pero también siendo un país eficiente. Que si logramos seguir derivando los otros conceptos que hay en respecto a la literaria, y logramos seguir haciendo la literaria en aquel elemento, aquel elemento, aquel elemento, que permite... ...pueblo comprometido, al Estado, al partido, a Raúl y a Castaneda. Yo creo que si vendiera a estudiar en el mundo, pues me inclinaría por esta profesión, que a veces me comprendo, aunque de las muchas veces, las administraciones de la democracia, y eso es todo el mundo, con tu mano, por tanto, es un privilegio. ...y yo quiero relanzar... ...y con tu tarea, porque el medio de la gente, que es un privilegio. ...y con tu tarea, porque el medio de la gente, que es un privilegio, que es un privilegio. ...y con tu tarea, y has... ...muchas gracias al compañero Dr. Beno. ... por su... ...convención. y quiere señalar que se me ha presentado que tantos elementos nos dan sobre el trabajo de la Contraloría en esta relación. Ahora le voy a dar la palabra al Compañado de Diputado C. Martínez Suárez, Presidente de la Comisión de Asuntos de Trabajo.